Hola, soy Daniel, bienvenidos a la Centra de la Enfermería. Posiblemente este video lo estés viendo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en más canales de YouTube, posiblemente en mi canal de YouTube. Y es algo importante que tengo que decirle a la población de México. Yo sé que no soy la voz correspondiente, la voz oficial de los enfermeros, de las enfermeras, de los pasantes, de los estudiantes, de todo este gremio. Pero creo que es algo muy importante que la gente debe saber. La gente debe saber y ser consciente que el COVID, el coronavirus, no es algo que implementó el gobierno de México. Es un virus que nació el año pasado, en octubre, en Wuhan, China. No tiene nada que ver el gobierno del estado de Jalisco, de Nuevo León, de Tamaulipas, nada. Ni siquiera el gobierno federal. Ni AMLO tiene la culpa, ni los expresidentes de la república. Y es que aquí en México todos lo quieren unir a la política. Todos piensan que el gobierno es quien controla este virus. El gobierno es quien le está metiendo las ideas a la población. Y le está diciendo a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud que diagnostiquen a todos por coronavirus. Y es verdad. Hay mucha gente que desconoce eso. Mucha gente que tiene, ojo, no es alguien directo. Es el primo de un amigo. El hijo de la vecina del primo de mi tío. O sea, siempre es alguien, primo de alguien, familia de alguien, pero no es alguien directo. Y es que se dice de que el gobierno le está pagando a las personas para decir que tienen coronavirus. Pongámonos a pensar. ¿Creen que al gobierno le conviene tener más casos o menos casos? Si tienes más casos, obviamente te vas a ver en una crisis de salud y vas a ver las deficiencias que tienes en este ramo. Pero, si tienes menos casos de coronavirus, eso puede hablar de una excelente respuesta del personal de salud. Aquí vamos. ¿Qué es lo que le conviene al gobierno? ¿Tener más o tener menos? Ha causado mucha controversia en que el gobierno federal y el estado de Jalisco tienen un choque increíble. El gobierno del estado de Jalisco empezó la cuarentena aproximadamente el 18 de marzo. El gobierno federal dos semanas después. Si lo vemos por parte de la salud pública, lo que hizo el gobierno del estado de Jalisco fue algo excelente. Algo primordial para poder retardar los contagios. Y empezar con la cuarentena mucho antes que otros, habla de un buen manejo de salud pública. Bueno, no puedo decir muy bueno, porque ya sé que va a haber muchas contradicciones en esto. Pero, si lo vemos desde ese tipo de perspectiva, fue algo excelente. Algo que el gobierno federal ni siquiera se había ocurrido hasta dos semanas después. Porque el mismo presidente de la república, en un video, dijo que podían salir a donde quieran. Que podían ir a restaurantes, supermercados. Que no pasaba nada. Que hasta que el gobierno federal no dijera algo, no pasaba nada. Semanas después, vemos ese repunte que, wow, empezó lo malo del coronavirus. El uso del cubrebocas. Eso es un debate increíble. Hay varios tipos de cubrebocas. Y quiero hacer un video especial para mostrar, pues, cuáles son buenos y cuáles son malos. Pero, se dice que todas las personas no deberían de usar cubrebocas. Es solamente el personal de salud y la persona que está contagiada. Pero, si una persona que está contagiada, digamos, vive en esa habitación. Supongamos que es una casa, hay una persona contagiada y ya vemos cuatro personas más. ¿Tú crees que no deberían de usar las demás personas cubrebocas? Igual, ¿tú cómo sabes que traes el virus dentro? Recuerda que eso también hay para personas asintomáticas. Hay personas que tienen COVID que son asintomáticas, que no tienen ni signos ni síntomas. ¿Tú cómo sabes que la persona que pasó enfrente de ti tenía coronavirus? No se sabe. Es por eso que el uso de la mascarilla o del cubrebocas es indispensable. No importa que no seas un positivo o que no seas personal de salud. Es importante que si vas a salir de casa, lo cual no deberías de hacerlo, uses cubrebocas. Porque yo, cuando vengo a mi trabajo al hospital, uso el transporte público. Y, en serio, supuestamente nadie podría subir al transporte público. Si digo, en el camión caben 50 personas, yo puedo decir fácil que 10 no traen cubrebocas. Que 20 se los quitan cuando suben al transporte público. ¿Dónde están esas medidas de prevención? ¿Dónde está esa educación de las personas? Yo sé que muchas personas tienen mucho desconocimiento de la salud. Y es importante que se empiecen a empapar de esto. Bueno, o sea, por eso los invito a las personas que se creen carentes de esto, comparte en este video, si tú eres un estudiante de enfermería, de medicina o de cualquier de esta rama, comparte este video porque es muy importante para las personas que no tienen este conocimiento de salud qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Usa el cubrebocas siempre. Si vas a salir de casa, solamente que sea una persona para cosas indispensables. Si vas a surtir la despensa, puedes utilizar tus aplicaciones Uber, Didi para que puedan transportarte al supermercado, pero vayas tú sola. Uses tu cubrebocas, guantes, porque es muy importante. Mucha gente lo que hace es ir al supermercado y agarra, no sé, una caja de leche y dice, ah, no, no me gusta esta y la deja. Pero va a llegar otra persona que no sabemos qué tiene y la va a agarrar y dice, no. Mueve las demás, qué tal si será un positivo de COVID, que no sabe, pero no le gustó, lo deja y llega otra persona y lo vuelve a tocar. Es por eso que si vas a ir al supermercado es importante que utilices los guantes. Y es muy importante que la gente que no crea en el coronavirus vean los hospitales. No porque un hospital no esté lleno, no esté colapsado, no significa que no haya coronavirus. Los pacientes que tienen coronavirus deben estar aislados. No van a estar en camas expuestos a todos los pacientes. ¿Te imaginas? Si tú, que tienes coronavirus, empiezas a exponer a todas las personas que están a tu alrededor, créeme que no sería algo bueno. Es por eso que no se ven los hospitales a reventar, pero están aislados, no están en un área pública. Hay que ponerse a pensar eso, ¿vale? Es muy importante que no salgas de casa a menos de que es algo indispensable. Si tú no crees en el coronavirus, te invito a que vayas a cualquier hospital, a que veas tú personalmente qué es lo que está pasando. Yo como enfermero me expongo a contraerlo, pero mis medidas de protección, créeme, yo uso careta, guantes, una pata especial, cubrebocas especial. ¿Para qué? Para yo no contraer el virus y llegar a mi casa a exponer a mi familia. Eso es muy importante. Muchas personas atacan al personal médico y de enfermería porque supuestamente contraemos el virus. No, yo llego a mi hospital con ropa de civil y aquí me pongo el uniforme por lo mismo de no exponer a la gente. Esto es la ignorancia del mexicano. Ataca a la persona que le ayuda. Al contrario, deberías de estarlo apoyando y agradeciendo. Sí, por el momento somos superhéroes de moda. Y después de que termine el coronavirus, te vas a enfermar de catarro, te van a tener que operar, va a pasar algo y vamos a seguir aquí. Te invito a que hagas conciencia del COVID, de que usas cubrebocas, de que uses guantes, de que no salgas de casa a menos de que sea algo indispensable. Amigo mexicano, de corazón, como enfermero, te pido que te quedes en casa. De que no riesgues a tu familia, que no riesgues a nadie. Y esto en verdad no es un juego. En serio, yo me siento con un coraje ahorita, con unas ganas de llorar, una impotencia, de que la gente es tan ignorante, que piensen que esto no existe. Cuando yo he tenido pacientes aquí, en donde trabajo, y ver a las personas de intendencia, a las de recepción, a médicos, a las demás enfermeras, con el miedo de que qué pasa si lo contraigo, mi familia, mis hijos, mis papás, y que en serio, haz caso a las autoridades. Esto no es un juego, esto es una pandemia, es algo que está pasando. Y por gente ignorante como tú, que vas a fiestas, que se reúnen con sus amigos en casa, que celebró el Día de las Madres, que hacen cúmulos de personas, qué les cuesta quedarse un momento en casa, qué les cuesta no hacer un convivio. Señores, es la primera vez que se nos pide un pinche mexicano, perdón por la palabra, pero es que ya me molesté, es la primera vez que se nos pide que nos quedemos en casa y no lo hacemos. Tanto reclamamos de, ay, no quisiera trabajar hoy, oh, no quisiera hacer... Yo sé que todos dependemos de un trabajo para poder sobrevivir. No somos un país gran, con grandes recursos para poder decir, ¿sabes qué? Pues hoy no trabajo, no hay pedo, tengo el dinero para comprar las cosas. No, yo sé que no somos un país así, pero hagamos un esfuerzo. Es nuestro momento, es nuestra lucha. Si quieren que esta cuarentena no se extienda hasta octubre, depende únicamente de ti, de mí y de los que nos rodean. Es lo único. Cuida a tu familia, usa cubrebocas, usa guantes, quédate en casa. Pido de corazón. Yo soy Daniel Madrigal. Esto fue La Central Enfermería. Comparte este video, en serio. Necesito que lo compartan, que muchos mexicanos lo vean, que esto es totalmente real. Esto no es un juego. Nadie me está amenazando, nadie me está pagando por decir esto. Lo digo porque lo vivo, porque lo veo. Porque quiero a mi familia y quiero que esté bien. Así como tú quieres que esté bien. Por favor, no hagas tus reuniones, no celebres fiestas, no salgas con tus amigos. Y ese personal de salud, estudiantes sobre todo, que hacen fiestas, convivios y reuniones con más personas, a pesar de que estemos en cuarentena. Te lo voy a decirles de ahorita, no vas a servir para esto. Tu enfermero, tu médico, tu odontólogo, tu personal o persona que está estudiando una carrera de salud. Tú que estudias algo en la salud, si en verdad estás festejando algo, estás haciendo algún tipo de evento, tú no vas a servir para esto.